Hola amigos, nuevamente les anticipaba hace un ratito, nos vinimos hasta Redalco, esta ONG que junta verduras y frutas para que acceda a la población que menos acceso tiene, para que llegue a esa población que tanto lo necesita, que están en situación, bueno, en una situación sanitaria que todos conocemos y también en una situación alimenticia que debemos contemplar, por eso estamos con Marcelo Suss, el director de esta ONG. Contanos un poco qué hace Redalco y cuál es el objetivo. Excelente, buenos días. Redalco es una ONG que surgió en el 2006 con la idea de recuperar todas aquellas frutas y verduras que en general en el mercado se terminan desperdiciando por razones de tamaño, formas o color y Redalco es el trabajo de recuperarlas y las distribuye entre organizaciones e iniciativas que brindan alimentación y un plato de comida a quienes más lo necesitan, ¿verdad? ¿Qué pasaba con estas frutas y verduras antes de que llegaran ustedes? Bueno, muchas veces pueden ir para destino animal, para consumo animal o muchas veces terminan en las bolquetas cuando se terminan desperdiciando, ¿no? Una vez que identificamos la problemática, le planteamos la idea de resolverla a productores y al mercado modelo y bueno, fue, tuvo una aceptación buena porque a nadie le gusta tirar alimento y Redalco ahora está haciendo el trabajo de recuperar estas frutas y tuvimos un crecimiento muy grande en el contexto de COVID, ¿verdad? Surgió una emergencia alimentaria importantísima con las ollas populares y Redalco, bueno, en relación al pre-COVID pasó a entregar 20.000 kilos por mes a 60.000 kilos y ahora estamos beneficiando al 60% de las ollas populares de Montevideo aproximadamente, ¿verdad? ¿Y ahora van a seguir con esta cantidad o van a volver a la cantidad inicial? Bueno, el desafío ahora está en mantener las cantidades entregadas ya que estamos teniendo, nuestros beneficiarios están muy contentos y muchos de ellos dependen de gran parte de las frutas y verduras que Redalco entrega a ellos y bueno, ahora estamos con una campaña, ¿sí?, de captación para que aquellas personas que quieran donar de forma recurrente para que Redalco pueda seguir sosteniendo el impacto que tienen las ollas populares, done, si entra a nuestra web www.redalco.org, ahí pueden encontrar un botón de donación y bueno, la idea es que nosotros tenemos fondos para seguir haciendo estas entregas a las ollas populares de acá a dos semanas y por eso es que estamos pidiendo colaboración de todas aquellas personas que puedan y tengan interés en que estas ollas populares sigan funcionando, en que colaboren con Redalco ya que Redalco hoy en día está entregando a 130 ollas populares en todo Montevideo y las frutas y verduras es clave, además de que es una alimentación nutritiva con vitaminas, fibras, etc. Por las dudas aclarar que toda la fruta y verdura que se entrega está en buenas condiciones, no es que se descarta por estar pasado. Exactamente, pasa mucho que son zanahorias muy chicas o boniatos boludos, que se llaman que son boniatos muy grandes o calabacín rajados o por ejemplo acá tengo unas naranjas, que son naranjas de un tamaño muy grande y que tienen alguna marquita, esto es alimento que está excelente para consumo, que uno si lo ve dice bueno quizás no, pero si uno lo abre y lo consume está increíble, ¿verdad? Y bueno, también recargar un poco que las ollas populares ahora le están dando un plato de comida realmente a personas que si no no podrían comer quizás de noche y el aporte de Redalco a las ollas es clave para que sea funcionando y bueno nosotros tenemos el lema de la campaña alimentando la solidaridad que la idea es que cada uno despierte sus sentimientos para un poco ver lo que está pasando en otros lados, que quizás en nuestro barrio no lo vemos, pero si nos alejamos un poco de nuestras zonas lo vemos, para que bueno, aquellos que puedan colaboren ya sean personas físicas o también estamos recibiendo donaciones de empresas que se enmarcan en un programa de voluntariado y talleres en las empresas también. ¿Cómo se puede hacer para colaborar tanto si sos personas físicas o empresas? Bueno, personas físicas entran a www.redalco.org, hay una página de donaciones y ahí están los montos y el impacto de cada monto desde 250 pesos, cada persona puede alimentar con 10 kilogramos de frutas y verduras entreando 25 platos de 250 pesos en adelante y las empresas pueden contactarnos, sigan a nuestro mail marcelo.arroba.redalco.org y en base a nuestra necesidad y a la opción de la empresa se arma el plan más adaptado para que todos aquellos que quieran colaborar puedan hacerlo y también invitamos a los empleados de las empresas que quieran sumarse a que donen y también la idea siempre es que esas personas que donen acercarlas a Redalco, mostrarles el impacto semana a semana que tenemos y que vengan también a la parte del voluntariado en Redalco, ¿verdad? Marcelo, muchísimas gracias y obviamente remarcar que quizás muchos de nosotros ya hemos vuelto a la nueva normalidad pero que hay otros que siguen en una situación complicada que esta pandemia ha dejado a muchos sin un plato de comida y la importancia del trabajo que hacen ustedes para que esto llegue a sus casas. Exactamente, la pandemia comenzó con emergencia alimentaria y la realidad es que ahora está aumentando la emergencia alimentaria porque no todo el mundo retomó sus actividades y nada, eso, despertar la solidaridad en cada uno de nosotros para hacer que podamos seguir entregando alimento a quienes más los necesitan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que pasen bien. Gracias chicos y para conocer un poco más sobre el trabajo de Redalco, leer un poco más, ¿dónde pueden ser? ¿Por las redes? En la web también, sino en Instagram, estamos como Redalco Uy, en Facebook como Redalco Uruguay y en Twitter también como Redalco Uruguay. Buenísimo, muchas gracias, ahora sí. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Felicitaciones por ese trabajo increíble que hacen, ¿no? Gracias a Dios, tenemos gente tan solidaria. Bueno, este año se cumplen 100 años del nacimiento del escritor.